Los capitalinos consultados dan una nota de 6.27 al alcalde Ernesto Mason y algunos de ellos celebran que en su campaña aparezca distanciado del partido Arena. Es una nota, digamos, aceptable, 6.2, para estar al final de una gestión. Respecto a la medición que hicieron en octubre, Oscar Picardo dice que el porcentaje de preferencia electoral para Mario Durán ya no siguió creciendo con la misma velocidad, pero la ventaja que Nuevas Ideas lleva sobre el partido Arena sigue siendo muy grande. Toma ventaja Nuevas Ideas, con 9.8, casi 10 puntos. El tema de banderas siempre genera alguna distorsión y cambio. Respecto a esa medición de octubre, en este sondeo también incrementaron los votos nulos del 9.4 al 13%, y las abstenciones subieron del 1 al 5%. Esperamos que esta herramienta sirva para pensar, para reflexionar, para tomar mejores decisiones y que los capitalinos participen democráticamente, que hagan su campaña de una forma civilizada. Otra de las novedades es que en la intención de voto, el FMLN siguió cayendo del 7 al 2%. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe.